¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rey, están hoy como siempre un besito más al canal. Traemos como siempre todas las novedades de Free Fire. Anoche no les traje esta gente porque me sentía mal, traía algo de tos. Todavía traigo algo de tos por si me escuchan. Esperemos no pase a peores esa tos y sea solamente por tomar agua fría. Pero bueno, hoy salió un evento acá de este lado que es la otra tienda misteriosa actualizada. Vamos a ver qué es lo que nos da esto. Y tenemos estos dos nuevos trajes. Vamos a ver qué suerte me toca a mí. Vamos a hacerlo en 1, 2, 3. La detenemos en 1, 2, 3. Me da el puro mugrero a 82. No está tan mal. Pero aún así, pues bueno, ahí está mi porcentaje gente. No sé si voy a sacar los trajes. Como quiera van a salir en un futuro. A ver si los saco más baratos. Porque bueno, aquí tienes que gastar 100 diamantes. Si compras alguna otra cosa. Y estos son los trajes que vienen. No me llaman mucho la atención. Mira, viene acá mi compadre Skyler. Tenemos acá el traje normal. O sea, estarías gastando por un traje 369. Bueno, en mi caso. Ya si fueran que te tocara el 90% ya serían 250 o 249. Que es lo que tendrías que gastar. 100 diamantes y 149. Para poder sacarlo dependiendo todo lo que les venga. Vamos a cambiar acá. Para ver también lo que venga de este lado. No me llama a mí nada la atención. Nada de nada. Ya tengo todo. Bueno, quién sabe si la pared Blue Dragon. No me acuerdo si la conseguí. Pero aún así. No sé. No creo que voy a estar sacando esto. No lo sé. Quedan cuatro días. Ya lo estaré pensando. Ahí cuando tenga alguna oferta. Para gusto. Regrese, güey. Hace mucho que no regresa. Y pues nada. Si en la noche hay más novedades. Se las trae aquí al canal. Recuerden suscribirse al canal. Activa la campanita. Al rato creo que les voy a subir un videíto de un ojo de Marvel. Que está saliendo por ahí. Ahí estuve jugando. Estuvo muy bueno. Al rato se los traigo. Y por mientras. Si quieren. Vénganse para Twitch. Que andamos en vivo. Acá. Para pasar toda la tarde. En salitas. Y jugando. Y pasándola chido. Yo soy su amigo Poncho Rec. Rompad nuestro botón de like. Suscríbanse al canal. Y los veo hasta el siguiente video. Los quiero un chingo. Bye bye.